Vale, la verdad es que me he acercado a la ventana pensando que estaría lloviendo porque hace como media hora estaba el día malísimo ¡Cristi, fa sol! Es que ni lo he mirado antes, digo, va, me voy a acercar a la ventana y voy a decir mira, este es el día que hace hoy y la verdad que tampoco se ve tan mal ahora pero esta mañana cuando nos hemos levantado estaba como todo oscuro y era como si fuera de noche y fatal pero bueno, son las 11 de la mañana, parece que se ha despejado esta tarde tenía entreno y quería salir con Cris, con la otra Cris y le he dicho esta mañana, uy, yo creo que hoy no vamos a salir pero parece que sí, qué bien, menos mal, ¡puff! Pues ayer visteis que fui a un sitio de tatuajes y no os dije nada más y es porque me hice dos tatuajes y los tuve que llevar tapaditos y tal y iba con el jersey y todo y digo, da igual, ya lo enseñaré y os lo enseño ahora que llevo manga corta que me estoy preparando para ir al gimnasio os lo enseñaré en este maravilloso espejo como me gusta mucho el picante a ver, no sé si se está viendo marameva, qué difícil es grabar bueno, así, mira, y un chili y bueno, esta mañana levantarse y ver esta preciosidad pues bueno, he estado ahora, desde que me he levantado he estado trabajando y como tengo este horario tan maravilloso, flexible y soy mi propia jefa mi propia jefa dice que me puedo ir al gimnasio tranquila y después por la tarde, pues si puedo salir a hacer el recovery que me toca, genial y si no, pues rodillo pero antes, un coffee mi nueva taza de la vida invisible regalazo qué guay sí, porque mira ti, ti, ti para mis excursiones de la montaña ¿y qué tienes ahí? ¿café o té? té ¿ahora te has viciado el té? es que no, quiero que me de taquicardia sí, de Londres volvimos con esto bueno, y el que está en tu casa falta uno es verdad falta uno como este pero así de grande no, no, la verdad que me sorprendió bastante el té está muy bueno ¿qué día es el 10? no sé 15 vale, hay una cosa que me pasa con estas bicis y es que si veis el sillín es como espumoso y estos no los puedo coger porque me dejan el culo todo mojado hay que coger estos ¡Gracias! 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 estoy flipando bastante con el calor que hace es que he venido sudando Me he tenido que quitar el aceite No, no, voy a salir de corto hoy Seguro In all your natural style Let's go outside a day Go outside a day Let's go outside a day Go outside, go outside, go outside a day Let's go outside a day Go outside a day Let's go outside a day Go outside, go outside, go outside a day La verdad me encantaría tener algo un poco más saludable O más, no sé Más así para enseñaros Pero es que la verdad me apetece mogollón esto que me estoy haciendo Queso camember Con membrillo que me regaló Josep Muchas gracias porque está espectacular Es un membrillo casero que hace su suegra con nueces Y está O sea No soy una persona muy muy fan del membrillo Pero este especialmente No sé, supongo que es casero Y que la señora pues lo hace muy bien Pero guau No había probado un membrillo que dijera Ostras, me encanta Siempre ha sido como algo como Meh Sería más guay enseñaros un batido con frutas Y con proteína y no sé qué Pero no, no es así Hoy tenía entreno Pero Bueno, como todos los días Porque entreno, casi siempre entreno Los siete días de la semana Hay sesiones de recovery O sea, eso siempre Pero bueno, casi siempre mejor hacer A no ser que estés muy muy cansado Hacer una sesión de recovery Y que tampoco nos desgasta tanto Pues es mejor Porque al final sumamos horas En zonas que no son intensas Es guay porque hay muchas veces Que con deportistas comparamos los años Y años que gente a lo mejor Ha venido de entrenar por su cuenta y tal Donde ha puesto mogollón de intensidad El año que entrenan conmigo Pero hay mucho más volumen en zona 2 y zona 1 Y se nota muchísimo la diferencia A nivel de incluso incremento de zonas más altas O sea que De momento Esto funciona así Y si te puedes permitir el lujo de entrenar Los siete días de la semana Pues es perfecto Porque puede sumar muchas horas En zonas de baja intensidad Que es lo que luego al final Pues te da una base súper sólida Para poder trabajar Mucho mejor Las otras zonas Son las 12 y media de la mañana O sea que tampoco es que Es tarde He empezado a grabar tarde Llevo toda la mañana Bueno Normalmente Yo tengo la suerte De poder trabajar Las horas que yo quiera Voy a encender esta luz Que yo creo que se ve mejor Tengo la suerte De que soy Pues mi propia jefa Y que puedo decidir Las horas que puedo estar Delante del ordenador Las horas que quiero invertir en esto Gracias a eso Pues puedo entrenar Puedo salir Al mediodía Si me apetece Porque hace mejor tiempo Puedo salir temprano por la mañana Porque así luego tengo el día entero No sé Me lo puedo montar bastante bien Y bueno Esas son las partes Que más me gustan De mi trabajo Y que dure mucho Normalmente empiezo a trabajar A las 9 de la mañana Aprox Porque Duermo O sea Intento dormir Las 8 horas Siempre Entonces Me acuesto sobre A ver Depende del día Hay días que a las 10 y media Ya estoy en la cama Y hay días que son las 11 y media Y estoy en la cama Pero más o menos Sobre esas horas Suelo estar ya Durmiendo A las 11 11 y media Ya suelo estar siempre Seguro durmiendo Y normalmente Me levanto a las Depende de lo que tenga que hacer Si tengo que hacer algo Como ir a hacer un entreno personal O lo que sea Que los hago temprano Porque el gimnasio está más vacío Y se está mejor Entonces me levanto a las 7 O si de menos cuarto Pero los días que Trabajo desde casa Y que no tengo nada que hacer De plan ir a un sitio Normalmente me levanto a las 8 O 8 y media incluso ¿Eh? Hay algún día Si el cuerpo me lo pide Pues me quedo durmiendo Te he demostrado Que tener un sueño sano Y largo Pues es mucho mejor Al final es donde Nuestro cuerpo Se ocupa de reparar Todos los tejidos Bien Todos los procesos metabólicos Todos los procesos de regeneración De células De todo Pasan cuando estamos durmiendo Entonces Es importante Tener un sueño sano Y consistente En el tiempo O sea No dormir en horas Muy muy diferentes No dormir un día 10 horas Y otro día 3 Sino intentar ser Constante con esto Y Y ya está Vaya rollos he metido ahora Sobre esto Intentar que Que tengo la suerte De poder hacer estos horarios Y que hoy Por ejemplo Como esta semana He tenido bastantes cosas También con el canal de Youtube Estar grabando y tal Quería hoy Focalizarme totalmente En esto Porque esta tarde Tengo como un mogollón De reuniones Y Y no podré trabajar Así que Hoy Va a ser que No entrenaré Y ya está Esta mañana Me he estado dedicando A los entrenos Full No he hecho nada De redes sociales Aún Y Ah Sí Es verdad He hecho una cosa Muy muy importante Me he apuntado A la carrera Al final A la Bright Midnight He estado mirando vuelos Están bien de precio Supongo que dormir allí Me va a costar un ojo De la cara Pero bueno Ya más adelante Ya me preocuparé Y no sé Ahora me tendré que Empezar a informar De tiempo que hará Si hará Hombre Supongo que No será un Aunque sea julio No hará mucho mucho calor Yo creo que será fresquito Lo que me da mucha curiosidad Es eso Que no se vaya a hacer de noche O sea ¿Cómo voy a llevar eso? Porque en realidad El ritmo circadiano De cuando tú estás acostumbrado A vivir en una zona Es O sea De hecho Ahora que se hace Tan temprano de noche A mí me vienen ganas De irme a dormir Y son las 6 de la tarde Entonces Si todo el día es de día No sé Será interesante ver esto Tengo muchas ganas La verdad que He reflexionado Sobre las carreras A las que me he apuntado Bueno Las que me apunté El año pasado Y normalmente Las que miro Y yo por ejemplo El tema del calor Lo llevo súper bien O sea Hombre En The Capitals El día que hizo Tanto calor aquí Que llegamos a Girona Ese día fue durillo Pero no sé El calor es algo Que suelo soportar Bastante bien O sea Hay veces que Es algo con Cris Que creo que tiene Una temperatura Un poco Diferente a la mía Ella se está muriendo De calor Y yo siempre digo Ah pues no sé Yo de momento Estoy bien No sé Creo que Que lo soporto bastante O lo he entrenado bien O no lo sé Pero Claro El frío Es algo que no llevo Nada bien O sea No me gusta nada Tener frío En la bici Lo paso fatal Hay mucha gente Que lo soporta mejor Que el calor Pero yo Sinceramente Prefiero irme Al desierto Y morirme De calor Allí En bici Y yo que sé Que mi cuerpo Como que Se sostiene ¿No? Pero el frío O sea Frío Lluvia No sé Que me llueva Y luego Pase frío O sea Esto No sé Me da mucho miedo Entonces Me doy cuenta Que todas las carreras Aunque es verdad Que todas las carreras Se hacen Normalmente En mitad de año Que ya hace Una buena temperatura En casi todos los sitios Pero Claro Me he dado cuenta Que no escojo nunca Una carrera Que esté Pues en un país Que haga más frío O No sé En una zona Que de verdad Pueda llover O no sé No he hecho ninguna En Inglaterra Que digas Siempre que pienso En alguna de Inglaterra Me echa para atrás El tema lluvia Porque No sé Aquí llueve Y no salgo O sea Es que no es así Entonces No sé Es interesante Eso Me gustaría también Algún día Decir Vale Tienes que hacer esto Y entonces Tienes que prepararte Para esto Y tendré que buscar Días que haga malo O digas que haga frío Para salir Y acostumbrarme a ello Y no Y aclimatarme a eso también No sé Es algo que me llama la atención Al final Cosas que Bueno Que son diferentes Y que puedes Que puedes trabajar Al igual que En el Anderraid El tema de la altitud Pues era un tema Que fue como Wow A ver A ver qué tal esto Y no sé Estuvo muy muy interesante Ver también Cómo responde tu cuerpo A la altitud A esa altitud Que 4.500 metros O 5.000 metros No es lo mismo que Los 2.800 de Andorra Pues Es algo Es algo guay Bueno aquí pone Que en realidad Para viajar a Noruega Lo mejor Es de mayo a septiembre Durante estos meses Las temperaturas son más cálidas Y hay más horas de luz solar Por lo que aprovecharos mejor Tu viaje Julio y agosto Tienen la mejor temperatura Bueno Menos mal Pero aún así Ostras 19 grados La máxima Ah no 21 21 grados La máxima Hombre Es fresquito O sea No Ayer Estábamos Aquí en Girona Estábamos A 20 grados De hecho Yo ayer salí de corto Que guay Me hace mucha mucha ilusión A ver Ya está Ya tengo objetivo Me hace mucho Há Claring Casi Esto es algo que nos gustaría hacer y que quizás nos gustaría hacer en algún momento.